Y sean bienvenidos de nuevo a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos con las noticias. A mirar hacia adelante. Ricardo Lavolpe aseguró que el campeonato para los Diablos empieza el domingo, y hay que sumar. Los Diablos Rojos del Toluca tendrán borrón y cuenta nueva a partir del juego del domingo, cuando reciban al Cholo Escuintles de Tijuana. Esa es la mentalidad que el director técnico Ricardo Lavolpe ha transmitido a su equipo, pues confía en que el trabajo, la capacidad de sus jugadores y la actitud se combinarán para que el equipo tome la senda del triunfo. No puedo pensar lo que venga, y los malos resultados ya pasaron. Para mí, es decirle a ellos que empieza el campeonato el domingo. Lo que pasó, te da experiencia de que sucedió, que corregir, que trabajar, pero lo pasado, pasado. Hay que mirar para adelante, hay que estar motivados, pensando en un triunfo, para subir los escalones que tenemos que hacer, hoy más que nunca, para estar peleando el campeonato. El domingo empieza el campeonato para nosotros, empezar a sumar, empezar a demostrar el equipo y a los jugadores que tiene, subrayó. Y es que Lavolpe confía en la capacidad y experiencia de sus jugadores. No creo que se hayan olvidado de jugar, no creo que se hayan olvidado que hacer dentro del campo de juego. Es decir, los jugadores tienen que saber lo que tenemos que hacer en la cancha y que estamos haciendo mal. ¿Qué nos está pasando? Lavolpe aseguró que se siente tranquilo y espera de sus jugadores alegría para jugar y contundencia. El fútbol está en jugar y tenemos que volver a jugar, nada de presión, nada de no arriesgar, hay zonas para no arriesgar, tenemos que ser más contundentes. Siempre este equipo hizo goles, fue protagonista, tenía con qué jugar. Bueno, tenemos que volver a eso, con actitud, con la mentalidad, transpirar la camiseta, matarse dentro del campo de juego y pensar de que la calidad de los jugadores está, explicó. Sobre la baja de Alan Medina, Lavolpe señaló, es una gran pérdida para nosotros porque es un jugador, más allá de su juventud, venía respondiendo muy bien al sistema. Tan es así que fue convocado para la selección. Lógicamente hay un poco de tristeza porque es un muchacho joven y es casi seguro que se pierda la temporada, pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando. Finalmente, en torno a la visita del uruguayo, Vicente Sánchez, histórico de los diablos, Lavolpe señaló, Me alegra, porque tenía muchísimo tiempo que no lo veía, un jugador que cuando yo estuve acá en Toluca, se trajo como refuerzo y demostró después la categoría de jugador que era. Por otro lado, Toluca despide a su director deportivo, Jaime León del Toro. Jaime León llegó hace 9 años a Toluca, donde se desempeñó como presidente del club, trabajando de la mano con Valentín Diez. A través de un comunicado en sus redes sociales, el Deportivo Toluca ha hecho oficial la salida de Jaime León del Toro, como director deportivo de la identidad choricera, quien había levantado el malestar de los aficionados del equipo y finalmente han decidido que era momento de darle salida dentro del cargo que ostentaba. El Deportivo Toluca Fútbol Club informa que con fecha 23 de agosto de 2019, el señor Jaime León del Toro ha dejado de pertenecer a nuestra institución. Agradecemos a Jaime su trabajo y compromiso, a la vez le deseamos éxito en su futuro, apuntó el comunicado que compartió el equipo rojo a través de sus redes sociales. Después de semanas de protestas por los malos manejos, así como fichajes poco relevantes, el Toluca ha decidido despedir a León del Toro. Los aficionados hicieron su parte tanto en redes sociales como en el estadio, pues estaban inconformes. Mientras estuvo en su cargo, Toluca llegó a dos finales de la liga, apertura 2012, xolos y clausura 2018, santos. En ambas no pudo coronarse, los diablos son el 17 de la tabla general con una mitad, apenas por encima de Veracruz y Puebla, con la misma cantidad de puntos. Por otro lado, el turco Mohamed suena para los diablos rojos, pero la vuelve no teme por su continuidad. El veterano estratega admitió que los malos resultados podrían llevar a la directiva a prescindir de sus servicios, aunque aseguró que está tranquilo y confía que su trabajo lo sacará del hoyo. El nombre de Antonio Mohamed comienza a tomar fuerza para que sustituya a Ricardo Antonio Lavolve en la dirección técnica del Toluca, aunque eso no inquieta al veterano entrenador, quien aseguró estar consciente de los riesgos que corre al no conseguir los resultados que se esperan en la institución. Siempre fui director técnico y me gusta, son los riesgos, ni se me pasa por acá pensar en la decisión de la directiva para mí, que tomen la decisión que sea mejor para el equipo. Si preguntan si la directiva se me acercó para hablar de respaldo, eso no existe en el fútbol, afirmó en conferencia de prensa. Según información del reportero Ignacio Alba, el turco fue observado en Metepec en las últimas horas, lo que aumenta la incertidumbre de que Lavolve seguirá al frente de los Escarlatas después del enfrentamiento ante el Tijuana el próximo domingo. Al momento, el equipo mexiquense suma apenas un punto en el certamen, empatado con Veracruz y Puebla, lo que ha llevado a la directiva a analizar si es pertinente continuar con el bigotón. Sé cómo es la prensa desde hace años para vender, ya pasé tiempo viendo esas cosas y hablé con trabajo, las decisiones no son mías, para eso hay un dueño, un consejo. Me olvidé de eso después de los cuatro años de estar en la selección. Los Diablos Rojos necesitan partido perfecto, ganar lo es todo para los Diablos Rojos, que quiere poner fin a la mala racha este domingo ante Xolo Escuintles de Tijuana. Los Diablos Rojos se preparan para hacer las cosas perfectas en casa ante Xolo Escuintles de Tijuana este domingo. Y es que como Luis Hernández declaró, para el equipo de Toluca ya no hay margen de error y solo el triunfo tranquilizará los ánimos y devolverá la confianza al equipo. No tenemos margen de error, tenemos que buscar hacer las cosas perfectas para sacar el triunfo, que es lo único que nos puede tranquilizar. Un poco por los malos resultados que hemos tenido, tenemos que comprometernos a hacer las cosas perfectas para sacar el triunfo. Es lo único que nos puede tranquilizar, un poco para mantener el apoyo de la afición, explicó. Y aunque los goles se han negado en las primeras tres fechas de la apertura 2019, Luis Hernández confía en que van a caer. Si no han caído ahorita, van a caer el domingo. Lo importante es ganar. Sumar los tres puntos es mejor corregir ganando que corregir perdiendo. Vamos a buscar la perfección y jugar como le gusta al profe. Y ganar, tenemos que ganar, subrayó. Y aunque Tijuana es un rival de cuidado, los Diablos se enfocan más en tener buen funcionamiento. Como la estrategia principal, para sumar los tres puntos. Tenemos que preocuparnos por nosotros, primero tenemos que hacer las cosas bien. Y haciéndolo así, vamos a estar más cerca del triunfo, explicó. Finalmente, lamentó la lesión de Alan Medina, que causó baja por el resto del torneo, por el momento en que se da y lo que estaba aportando al equipo. Pero confió en que los Diablos podrán solventar su ausencia. Y algo inesperado, volvió a casa. Vicente Sánchez estuvo en el entrenamiento de los Diablos Rojos. Feliz con la sensación de volver a casa y revivir tantos buenos recuerdos de su etapa como Diablo. Así vivió el uruguayo Vicente Sánchez su visita al estadio Nemesio 10 este jueves. En que tuvo oportunidad de saludar a cuerpo técnico, jugadores y excompañeros de equipo. Como Antonio Nailson y Rafael Chiquis García. El uruguayo estará como invitado especial de la directiva del Toluca en el juego del domingo ante Xolo Escuintles de Tijuana. En su visita, Sánchez se encontró de entrada con un estadio Nemesio 10 totalmente transformado. Y reencontrarse con la Volpe fue muy especial, pues reconoció, jugó un papel fundamental en su carrera. Ya me regañó un poquito, me dio unos consejos como siempre, bromeó y luego explicó. Prácticamente toda mi carrera la hice con las bases que me dio él. Él me trajo, él me descubrió. Es difícil hablar de él porque voy a hablar muchas maravillas de él. Pero creo que lo ha demostrado en México y en el mundo. La clase de entrenador que es y que en cada equipo que pasa siempre deja la huella. Y en este equipo la dejó. Ante el mal momento que viven los diablos, en el arranque de la apertura 2019. Sánchez recomendó a los jugadores tranquilidad. Pues hay un buen equipo y los resultados van a venir. Son momentos, eso se cambia, un partido se gana y ya está. Lo bueno es el proceso, el trabajo que está haciendo Ricardo la Volpe con todos los jóvenes. Así que hay que apoyar y también que la gente apoye. Que pronto van a venir los éxitos. En cuanto al estadio, señaló que uno se siente como que es otro estadio. Pero nada, la cancha sigue siendo la misma. El pasto igual. Así que voy a estar muy feliz de ver el partido el domingo. Vicente vistió la camiseta de los diablos durante 8 años antes de partir a la Bundesliga. Hoy, trabaja un proyecto con jugadores de la selección de Uruguay. Y es padre de dos niños, a quienes piensa traer a Toluca en algún momento. Para contarles de su etapa como jugador de este equipo y de la ciudad. Con la que se dijo agradecido por el apoyo en momentos difíciles. Como la ocasión en que se convulsionó a causa de un golpe en la cancha. Fueron 8 años acá en Toluca. Donde me agarró prácticamente saliendo de la adolescencia. Fue la mejor etapa de mi carrera. Así que me dejó muchas cosas y muchos amigos. La ciudad fue mi casa durante gran parte de mi vida. Así que muy contento y extraño mucho. Desde la comida hasta todos los amigos. Refirió. Finalmente, tras ver el paso en el banquillo de exjugadores del Toluca. Como José Cardoso y Hernán Cristante. Vicente Sánchez no descarta en algún momento convertirse en director técnico. Aunque aclaró que antes de dar ese paso debe prepararse muy bien. Me llama la atención, pero hay que aprender. Yo quiero estudiar bien. Quiero prepararme y ver qué pasó José. Qué pasó Hernán. Ahora está Ricardo de vuelta. Es muy lindo que el club siga retomando a la gente que hizo las cosas muy bien en el club. Manifestó.